Dos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social fueron detenidos como sospechosos del delito de peculado de uso tras encontrar licor de contrabando en una de sus unidades de transporte. Esto consiste en utilizar un vehículo del Estado para realizar funciones distintas de las que están asignadas. Bueno, correcto, la cantidad es más o menos unas 26 unidades de licor que se lograron ubicar dentro de un camión perteneciente a la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual estaba haciendo un transporte de medicamentos del sector de San José al Hospital de Ciudad Negli, y al regreso dentro del operativo que se realizó en el sector de Barú propiamente se determinó que el vehículo transportaba estas 26 unidades de licor que no cumplían con respaldo documental y tampoco tenían la documentación que acreditara su ingreso lícito. Además, había facturas que acreditaban la compra del producto posiblemente en el sector fronterizo de Panamá. Eso es una cosa que se tendrá que determinar la Fiscalía propiamente, en este caso la Fiscalía de Quepos. En el vehículo se transportaban 26 unidades de licor de contrabando y transportándolo dentro del camión mencionaron las autoridades de la Policía de Control Fiscal. En este caso, bajo la dirección funcional de la licenciada Gretel Rosales, se solicitó que se detuviera al conductor del vehículo, el acompañante se dejara en libertad y el vehículo, por estar en la situación de emergencia que vive el país y posiblemente ser necesario a la hora de trasladar medicamentos o algún tipo de implemento por parte de la CABA, se requiere por esa situación. Entonces, ante esa situación de emergencia, la solicitud de la Fiscalía fue que un compañero de transporte de la CABA de Constitución de Seguro Social de San José se viniera a recorrer el vehículo para posteriormente trasladarlo al sector nuevamente de San José y para ponerlo a las órdenes ya de la CABA de Constitución de Seguro Social. Esta detención se produjo en el sector de Barú. Solamente el conductor del vehículo quedó detenido.